La historia es medio larga en el ajedrez Paraguayo y no me acuerdo de haber hecho un torneo de esta magnitud y de esta calidad a nivel de su 20 en 1992. Es fácil tomar la decisión de llevar adelante un operativo así. Así que yo quiero felicitarles. En nuestro país están ocurriendo cosas muy buenas con respecto al deporte. Yo personalmente estoy muy feliz por ser parte de ese cambio y transformación que está teniendo el deporte paraguayo. Quiero felicitar a la federación por estar también por el mismo camino. Bueno, la impresión que me llevo es muy buena, ¿no? Dada la excelente atención de nuestros hermanos paraguayos y la organización del evento. Así mismo, bueno, en el plano deportivo, bueno, mucho más que contento, ¿no? Por las tres medallas obtenidas en este evento. ¿Qué apoyo tienen en Perú con el ajedrez? Bueno, en Perú tenemos el respaldo del Instituto Perón del Deporte, que gracias a ellos se hace posible la venida de nuestros deportistas con la subvención en todos sus gastos, ¿no? Para venir acá. Y de los entrenadores también, ¿no? Estamos subvencionados por él. ¿Se puede hablar de alguna cifra a nivel anual en cuanto a la... o reciben por torneo o por evento? Lo recibimos por torneo, por torneo. Por dar la situación dirigencial que no está muy clara, ¿no? Evento por evento vamos solicitando, pero el apoyo es muy importante de parte del Instituto Perón del Deporte.